Michoacán logró un repunte importante durante los días de la celebración de Noche de Muertos, informó la secretaria de Turismo Claudia Chávez López, pues los registros arrojaron una cifra de al menos 137 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 113 millones de pesos. Trabajadores del Hospital Civil señalaron que si el gobierno del estado no da respuesta la próxima semana en cuanto a la dotación de insumos para los hospitales del sector salud, que se han visto seriamente afectados por esta situación, se realizarán paros en los distintos centros en todo Michoacán. El subdirector de los servicios de salud en Michoacán, Carlos Ramos, informó este jueves que tanto el gobernador como la secretaria de Salud se encuentran atendiendo la problemática que se registra en la Secretaría del Ramo. Agregó que ya se realiza un diagnóstico para atender con prontitud las necesidades en el estado. Michoacán ha logrado cumplir la meta de colocación laboral en este año 2016, informó el titular de la Secretaría de Economía, Antonio Soto Sánchez, pues a la fecha apuntó se han logrado colocar a 23 mil michoacanos en una fuente laboral. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el gobierno del estado firmaron este jueves un convenio de colaboración con la finalidad de apoyar a los acreditados que han perdido su empleo.